Colmena Seguros quiere compartirte lo que debes saber acerca de nuestro programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas. Estos son los cuatro temas que desarrollaremos. Comencemos entonces con el primer tema. Colmena Seguros ha puesto a tu disposición el programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas. En este programa encontrarás asesoría y acompañamiento técnico para la gestión efectiva de los procesos relacionados con los contratistas dentro de un modelo de mejoramiento continuo y siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. El programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas instrumenta los elementos clave de un sistema de gestión a través de herramientas prácticas en cada una de sus etapas que sirven para asesorarte en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de un sencillo paso a paso que proporcione un cumplimiento integral. Avancemos ahora al segundo tema para conocer los beneficios de la implementación del programa. La implementación del programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas ofrece los siguientes beneficios. Permite a la empresa cliente establecer una posición legal y definir el alcance frente a la gestión efectiva del contratista. Focaliza y prioriza a las empresas contratistas por la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus riesgos prioritarios. Genera cultura de seguridad y salud en el trabajo a sus empresas contratistas mediante la intervención del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los riesgos prioritarios de los contratistas. Facilita la administración de la empresa contratista a través de la interacción y el reporte de indicadores. La empresa cliente identifica mediante la evaluación de las empresas contratistas cuáles son sus aliados estratégicos en seguridad y salud en el trabajo. Ahora veamos qué peligros se intervienen a través de la implementación del programa. Los primeros peligros que intervenimos mediante el programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas son los peligros inherentes. Con el programa también intervenimos el riesgo potencial. Por último, refirámonos a los componentes que estructuran el programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas. El programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas está estructurado en los siguientes componentes. Entendimiento de la gestión del contratista Compromiso gerencial y plan de acción Caracterización y diagnóstico del sistema de salud y seguridad en el trabajo Gestión documental Cultura de la seguridad Interacción con contratistas Y verificación de la gestión de contratistas Y verificación de la gestión de contratistas Cada componente se desarrolla a través de actividades e instrumentos para realizar la identificación e intervención de los riesgos Esto permite darle a nuestras empresas afiliadas y sus contratistas medidas administrativas técnicas y sociales con el fin de disminuir y controlar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales para facilitar la gestión del riesgo en tu empresa La herramienta Administrador de seguridad y salud en el trabajo de Aliados Estratégicos es un aplicativo diseñado y construido en Microsoft Office Excel cuyo objetivo es Operativizar el programa de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de seguridad y salud en el trabajo de los contratistas de la empresa cliente La herramienta se compone de 5 módulos Con nuestro programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo para contratistas es posible lograr un compromiso conjunto entre contratantes y contratistas Para que adopten políticas orientadas a la prevención de accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades laborales e impactos socioambientales Asignando los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para este fin Así como con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo Este es el camino a la gestión efectiva del riesgo y a desarrollar una cultura del autocuidado Este es un mensaje de Colmena Seguros Una compañía diferente para un futuro diferente